Ahora comienza el informativo municipal con todo el acontecer comunal y nacional. De lunes a viernes por nuestras redes sociales y en www.sanbernardo.cl. Ponle play. Hola, hola vecina, vecino. Aquí comienza el informativo municipal junto a Sebastián Filipe. ¿Cómo estás Sebastián? Hola Renando, muchas gracias. Les damos la bienvenida a todos los que ya se están sumando a esta transmisión online, a través de nuestro sitio web sanbernardo.cl y también a través de nuestras redes sociales, en nuestro Facebook de la ilustre municipalidad de San Bernardo. Les recordamos a todos que pueden dejar sus comentarios, sus consultas, para que las vayamos respondiendo durante el programa y también en el programa del día de mañana. Vamos a ir con información relevante. Hoy día estuvo bien fría igual la mañana, pero el clima va subiendo un poquito. Así es Sebastián. Recordar que hoy día estamos a lunes 6 de julio ya. Hola, la dirección meteorológica nos tiene la información del día de hoy, que es 8,4 grados en este momento, con una humedad de 84 grados, de 84, perdón. Para mañana tenemos cubierto con chubascos aislados, por si acaso. Los otros días todos despejados, Sebastián. Muy bien. Recordar también que hoy día es un día muy especial, que se recuerda a María Goretti, quien murió el 6 de julio de 1902 y fue una laica y mártir italiana, pasionista, que vivió un proceso bien complicado por defender la integridad espiritual y humana. Hay más información de un día como hoy también. Sí, correcto. La masacre o levantamiento de Rankil, que fue una revuelta producida entre junio y julio de 1934 por un grupo de campesinos e indígenas mapuche a la altura de la provincia de Mayeco, en Chile. Se sublevaron contra los patrones, generando una asolada, más bien dicho, asolada, motín o revuelta de gran escala en el país. Muy bien, vamos a comentar también que el día sábado se realizó un trabajo arduo entre el personal de emergencia en conjunto a los vecinos, lo que permitió que estuviéramos bien preparados para enfrentar este evento de lluvia que se vivió este fin de semana recién pasado. Te comento que cayeron cerca de 40 milímetros, así que me imagino que hay que tener bien claro cuáles son los datos de emergencia, porque dicen por ahí que se vienen nuevos chubascos aislados durante la semana, hay probabilidades. ¿Nos puedes dar los números de emergencia, Reynaldo? Sí, dar las gracias al personal de emergencia que trabajó el día sábado. Recordar que estuvo solamente, de todos los pasos nivel, dos que tenían tránsito lento y uno solo ha negado que fue el paso de Watt. Los teléfonos de emergencia para que mantengan las vías de evacuación, aguas lluvias, libres de tierra, desperdicio, recuerden no tirar basura al sistema alcantarillado para que evitar así que se colapsen, son los siguientes. 800-202-840, el 22-92-70-843, y darles también por cualquier eventualidad los teléfonos de CGE, que es el 800-800-767, y de aguas andinas, el 22-73-12-482. Muy bien, ahí están los datos de emergencia para que tomes todas las precauciones y las medidas preventivas para estos posibles chubascos que puedan caer durante la semana. También les contamos que lamentablemente ya se subió la información epidemiológica del Minsal, dando una cifra de nuestra comuna con 9.436 casos, Reinaldo, donde lamentamos el fallecimiento de 244 personas y ya tenemos casos activos aproximadamente 972. Recordamos a todos, por favor, que debemos prevenir este contagio respetando obviamente la cuarentena y saliendo solamente si es muy, pero muy necesario. Reinaldo, si podemos comentar alguno de los permisos que... Sí, el uso de mascarilla que es obligatorio en nuestra comuna. Sí, ingresar a comisariavirtual.cl. Al ingresar a comisaria virtual tiene que seleccionar el permiso que necesita, ingresando su cédula de identidad o la clave única, completando sus datos en el formulario, que son muy fáciles de hacer, y ya está finalizado prácticamente el trámite para que usted se pueda desplazar. En ningún caso puede circular una persona que se encuentre con registros COVID activos. Se mantiene para ello la precaución para su salida y cuidarse nada más, amigo mío. Cuidarse mucho. Claro, y recordar también que a todas las personas que pidan este permiso, deben salir sí o sí con la mascarilla según la ordenanza municipal número 40, el cual recuerda que el uso de mascarilla es 100% obligatorio y hay hasta multa... De una UTM, Sebastián. Hasta una UTM se puede cobrar por multa. Para quien no respete esta ordenanza. Bueno, y también los invitamos a que, si aún no conoces cómo son los síntomas, cómo son las experiencias que tienen las personas con COVID, a que visiten nuestro Facebook, donde se están subiendo durante la semana varios testimonios de personas que han tenido este COVID, este virus, en el que van de lleno a dar información de cuáles son los síntomas, cómo lo han sobrellevado, y todo esto lo puedes ver, como te decía, en el Facebook de nuestra comunidad. Y también en nuestro Instagram. Tenemos mucha información, si necesitan saber sobre los permisos de desplazamiento, cómo mantenerlo, uso de mascarilla, la cuarentena, información de lo que estamos realizando día a día. Ingresen a nuestras páginas y recordar también que deben conducir con precaución si está mojado el piso. Toda la información que requieran está en nuestras redes sociales. Por ejemplo, para andar un poco más en eso, les contamos que cada departamento tiene también su red social. Y te comentamos algunos, por ejemplo, para que busques el área de salud, como Salud San Bernardo, donde ya se puede ver el libro digital llamado Cuarentena en tiempos de COVID-19, el que puedes ya descargar de manera totalmente gratuita. Así que te invitamos a que conozcas este libro en Salud San Bernardo. También puedes encontrar en el Facebook el Departamento de Cultura y Turismo de San Bernardo, donde también vas a poder revivir todo el primer festival online. San Bernardo vive el folclore en cuarentena, del cual vamos a hablar en unos minutos más. También te contamos que en nuestro Facebook municipal, a lo largo del día, se están subiendo distintas clases online del Departamento de Deporte. Por ejemplo, hoy a las 17.15 horas contaremos con la presencia de Sandra Conejeros, que nos traerá toda la Zumba Kids, ahí para que los niños puedan disfrutar. Y a las 19 horas María José Bravo junto a Pablo nos traen una Zumba normal para que toda la familia pueda hacer ejercicio con estos movimientos de danza también. Tratando de hacer una cuarentena entretenida. Doy los teléfonos de Seguridad Ciudadana para quien tenga algún problema. Es el 2292-70093 y puede escribir a seguridadciudadana arroba sanbernardo.cl Y ya para ayudar a los abuelitos de la comuna, a los adultos mayores, tenemos la oficina de adultos mayores, que nos pueden contactar en el 56, más 56 9, 66 16 8745 y red fija al 2292 70 829. El correo adultomayor arroba sanbernardo.cl Muy bien, ahí está toda la información. Recordando que este espacio está hecho para que podamos tomar conciencia también y podamos entregar información y estemos más conectados de una forma más directa con todos nuestros vecinos, porque la meta es que nos podamos cuidar entre todos. Hoy día tenemos un invitado, Reinaldo. Así es, nuestro invitado es Eduardo Marchan, funcionario del Departamento de Cultura y Turismo, quien nos va a aclarar algunas dudas que podamos tener con respecto al departamento, pero además hablarnos sobre el festival que finalizó, el festival San Bernardo Viva el Folklore el día sábado, que partió el día 29 de junio. Pero además hablarnos de lo que se celebró el día 4, Sebastián, te presento enseguida que fue el día del cuequero y la cuequera. Cuéntanos un poco, Sebastián Marchan, te damos la bienvenida y te damos el micrófono. Eduardo Marchan, Sebastián, ahí hay un parecido, solamente alcance de apellido. Le damos la bienvenida a Eduardo Marchan. Hola muchachos, un gusto estar aquí con ustedes y compartir un momento especial. Un saludo también a Sebastián, mi hermano, que debe estar escuchándonos desde algún lugar de Santiago de Chile. Pues bien, contarles un poco del festival San Bernardo Viva el Folklore. Es una iniciativa que nace a raíz de estar en constante comunicación con los grupos folclóricos de la comuna. Si bien la idea original surge de una conversación con el director del ballet folclórico de San Bernardo, quisimos hacerlo extensivo a todos los grupos de la comuna y preparamos estos videos de material de archivo de los grupos, en donde quisimos rescatar la cultura tradicional, encanto, danza y color con los vestuarios y todas las puestas en escena que hicieron los diversos grupos de la coordinación de folclóricos. Así es, fueron seis días de puro folclor, terminando el día 4 con la celebración del Día del Cuequero, a quien les mandamos nuevamente un saludo ahí atrasado para todos los amantes de las cuecas. Y también repetimos el día sábado al conjunto con mayor interacción y votación, que fue Baru Amatatoa, a quien también le mandamos un especial saludo. Dentro de todas las actividades que se están realizando, me imagino que el Departamento de Cultura ha tenido que ver la forma de contextualizarse, de estar atento a la contingencia, obviamente, y replantearse el funcionamiento como tal. Entonces queríamos saber, más o menos, cuáles son algunas de las actividades que se están realizando dentro del Departamento el día de hoy, entendiendo esta contingencia que nos va a mantener así, quizás, hasta fin de año. Sí, primero hacer una precisión del 4 de julio. El 4 de julio es el Día Nacional del Cuequero y la Cuequera. Eso está decretado por ley. Se viene realizando desde el 2008, aproximadamente, pero hace solamente dos años, que es ley de la República. Gracias a la gestión de mi amigo y folclorista Sergio Beas. Así que un saludo a todos los cuequeros de Chile y a los que no hacemos cueca solamente el 18, sino que el cuequero es una forma de ver la vida distinta. Así que para todos ellos, un abrazo afectuoso. Bueno, el Departamento de Cultura ha tenido que reinventarse en este proceso que sin duda para todos ha sido difícil. Nosotros como cultura atendíamos aproximadamente en un año normal más de mil personas, más de mil usuarios de todos los rangos de edad. Entonces ustedes tendrán que nuestros usuarios siguen esperándonos y con ansia del momento de que podamos volver a vernos, ya volver a abrazarnos. Nosotros como departamento hemos estado siempre preocupados de generar espacios o generar instancias donde nosotros podamos estar siempre al servicio de la comunidad. Y bajo esa premisa se instaló, mejor dicho, allá en nuestro querido parque La Bodeguita del Amor, como lo bautizó la alcaldesa. La Bodeguita del Amor. La Bodeguita del Amor es el lugar donde nosotros tenemos un centro de acopio de alimentos donde estamos generando cajas para los vecinos que nos indican desde Dideco o desde Alcaldía, mejor. Y ahí estamos acompañando a los vecinos que lo están necesitando. Así que eso es una actividad que hemos tenido. Lo otro es que una es la forma de rescatar la cultura tradicional. Son las recetas que nos dejaron y nos han ido enseñando nuestras abuelitas, nuestras madres. Y ahí está la confección del pan amasado. Muy rico pan. Muy rico pan, sí. Entonces también estamos entregando a la comunidad. Claramente ya entendemos y espero que comprendan que no podemos llegar a todos porque de verdad tendríamos que estar 24 horas continuas. Pero sí tratamos en la medida de lo posible de estar con la mayor cantidad de gente que lo necesita. Otra de las actividades fue unos cursos, unos videos que hicimos online de cocina, de acordeón, de guitarra, de piano, de artesanía. Que también se llevaron unos kits a los vecinos que se inscribieron en un cierto concurso que se hizo así. Y esperamos poder replicarlo en el tiempo. Ahora estamos también, nuestro lado social del departamento de cultura ha salido a flote con mucha fuerza. Y estamos preparando algunas raciones de almuerzo para llegar a personas que lo necesitan. Todo eso está canalizado por el departamento, ¿cierto? Bajo la dirección de mi jefe, don Hernán. Y lo que viene, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que se viene? Se viene, nosotros, el próximo año, el 2021, cumple 50 años el Festival Nacional del Folklore. Así es. Importante fecha. Y en ese transitar se lleva, o se va a buscar, mejor dicho, se va a buscar a la imagen de la Virgen del Carmen, al templo votivo de Maipú. Y todos los años, en agosto, nosotros vamos a dejar a la Carmelita. Este año... Me imagino que hay que replantearse cómo es cómo, ¿no? Dejar, claramente no nos van a poder acompañar los grupos folclóricos, pero sí esta tradición de más de 40 años de ir a dejar a la Carmelita y agradecer este año de trabajo, lo vamos a hacer igual. ¿Cómo? Lo vamos a evaluar dependiendo de lo que diga la autoridad sanitaria. Aún no se sabe. Aún no se sabe. Muy bien. Oye, yendo de lleno ya a estas actividades que se vienen, obviamente hay que replantearse. En redes sociales se ha preguntado mucho por los talleres. Comentábamos acá que hay un deseo de que vuelvan estos talleres por parte de la comunidad y también saber si se van a entregar estos kits de artes manuales. Mira, los talleres, propiamente tal, esperamos, cierto, que poder retomarlo. Yo creo que prontamente ya vamos a volver a todo lo que tiene que ver con los talleres online. Sí hay que destacar o resaltar que tenemos una alta cantidad de usuarios de los talleres que no son muy amigos de las redes sociales. Entonces ahí tenemos que ver cómo podemos, de alguna manera, llegar a ese público que no se maneja tanto, por la razón que sea. Pero sí vamos a volver pronto con los talleres. Ah, y una cosa. El concurso literario y el concurso de artes visuales se va a realizar. La modalidad va a estar pronto en nuestras redes sociales para que ustedes puedan saber la modalidad de trabajo, las bases, pero se va a realizar... Sí o sí. Sí o sí. Muy bien, entonces ahí invitamos a todos a que estén atentos. También al Facebook del Departamento de Cultura y Turismo de San Bernardo, en el que también se va a estar subiendo esta información en el transcurso del tiempo. Hay una pregunta, una duda que surge, ya que hay dos departamentos que tienen en el fondo el nombre Cultura. Aquí uno es el Departamento de Cultura como tal y la otra es la Corporación Cultural. Me gustaría saber un poco, ahondar en cuál es la diferencia entre estos dos organismos. A ver, las corporaciones, como entidades, lo que tienen como una gran característica es que pueden recibir aportes directos de privados. Ya. Y el Departamento de Cultura depende del presupuesto municipal decretado, ¿cierto?, por los ítems que decreta la alcaldesa en este caso. Entonces, por ponerte un ejemplo, el Departamento de Cultura no puede acogerse a la ley de donaciones culturales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un presupuesto que se nos asigna anual. En cambio, la corporación cultural puede sí presentar proyectos para la ley de donaciones culturales, de los cuales se ha adjudicado para la realización de algunas actividades en conjunto. No obstante eso, no son entidades que compiten entre sí, sino que van hacia un mismo fin que es acercar la cultura a la comunidad. Claro, trabajando de forma paralela. De forma paralela, claro. A veces nosotros ayudamos a la corporación, a veces la corporación nos ayuda a nosotros. Es un trabajo mancomunado. Muy bien. Solo aclarar que no fue... Son gemelos ustedes, entonces mi error fue porque son gemelos, ¿ah? Aclarar que la gente no sabe, que son muy iguales ustedes. Entonces, mira, enviar las condolencias a la familia Medel Zapata, el triste fallecimiento de la señora Gladys Margarita, que fue funcionaria de la puesta central, y folclorista. Sí, un abrazo afectuoso. Y además, el mundo de la música hoy día está de duelo, porque hoy día a los 91 años muere Ennio Morricone. Además, sí. Uno de los más grandes compositores del siglo XX. Películas como El bueno, El malo y El feo. La misión. La misión. Que ganó un Oscar, creo, por la misión, ¿no? Sí. Entonces, también ahí recordar al gran compositor Ennio Morricone. Así es. Bueno, ya tenemos claro entonces que el departamento como tal se está reinventando, tiene a todos sus funcionarios en nuevas actividades para poder llegar de mejor forma a la comunidad, teniendo obviamente siempre presente esta solidaridad y este propósito social, claramente, de entregar tanto cultura como ayuda en estos tiempos viendo la contingencia, ¿sí o no? Sí, o sea, finalmente nosotros necesitamos, como personas, como seres humanos, nosotros vivimos de afectos. De mucho afecto. Entonces, estas muestras, estas pequeñas muestras de afecto que nosotros podemos entregar en nombre de la municipalidad, en nombre de la alcaldesa, son muestras de que nuestro corazón vibra y siente igual que la persona que lo está pasando mal. No somos entes aislados que vivimos en un mundo paralelo, no, estamos presentes y sufrimos lo que sufre la gente. Probablemente nosotros, en la variedad de que estamos, tenemos que guardarnos la pena, guardarnos nuestra tristeza y salir, ¿cierto?, a ayudar a la comunidad. Pero estamos sintiendo, estamos vibrando, estamos lamentando y esperamos confiados en Dios que esta pandemia pase pronto y nos llene de nueva conciencia. Y recordar también que todo, me imagino, todo el trabajo se hace obviamente con el amor que caracteriza a todos. Sí, se hace con mucho cariño, con mucho amor y por sobre todas las cosas, cumpliendo cuidadosamente cada uno de los protocolos que exige la autoridad sanitaria. Desde la distancia social, el uso obligado de mascarilla, el uso obligado de cofia en el pelo, delantal, ropa especial, distanciamiento social, etc. Cosa que nosotros como departamento hemos respetado cuidadosamente para poder, de esta forma, entregar el mejor servicio a la comunidad. Importante aclarar eso. Muy bien, agradecemos entonces la compañía de Eduardo Reinaldo, que nos entregó toda la información del Departamento de Cultura, obviamente transmitiendo este mensaje de autocuidado, de que podamos tomar todas las medidas necesarias, y entendiendo que todo el trabajo que se está haciendo de parte del municipio, del departamento, está 100% abocado y enfocado al bien de la comunidad. Vamos a despedir entonces a Eduardo Reinaldo, y vamos a presentar la canción para que la pueda escuchar también, porque les cuento que Eduardo también es un muy buen músico, compositor, y le vamos a presentar esta canción de David Mardones, conocida como No Está Bien. Antes les comento que este cantautor cristiano, San Bernardino, ya lanzó su primer sencillo, y tras aparecer en varios escenarios, teleoneando a varias bandas bien importantes de renombre, empezó a transmitir su música en Spotify, YouTube y las diversas redes sociales. Y hoy tenemos el privilegio y la suerte de escucharla en nuestro espacio informativo. Así que dejamos en su audio, en su celular, donde esté escuchando No Está Bien, de David Mardones. Vamos. Una vez más dije espérame, pero nunca me decidí, y te dejé esperando día tras día. Pronto la luz se oscureció y mi pasión por ti murió. Me conformé a vivir en la tibieza, dejé de amar con todo tu presencia. Cante una y otra canción, a tu casa fui, nada cambió, lo poco que pedías, no lo hacía. En la intimidad, dejé de entrar, a ese lugar donde tú hablas, mi alma y corazón ahí se saciaban. Y aunque no quiera yo reconocerlo, hoy para mí ya no eres lo primero. No está bien, necesito recuperarte de nuevo, que mi vida vuelvas a hacerlo primero. Pero, te cambié por todo aquello que me diste, y te dejé de a ti. Y el dolor, de tu ausencia hoy no se calma con nada. No sé cómo construirte una morada, para que vuelvas a platicar conmigo. Te quiero buscar, volverte a mirar, poderte tocar. Sangrante dolor, que mi alma sintió, en la oscuridad, de la soledad, que produjo el que tú estés ausente. Hoy vuelves aquí, a vivir en mí, y el primer lugar, solo es para ti. Vuelvo a escuchar tu voz, ya es suficiente. Tú has vuelto para mí, eres suficiente. No está bien, necesito recuperarte de nuevo. 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 Primero, te cambié por todo aquello que me diste, y te dejé de a ti. Y el dolor, de tu ausencia hoy no se calma con nada. No sé cómo construirte una morada, para que vuelvas a platicar conmigo. Te quiero buscar, volverte a mirar, poderte tocar. No está bien, necesito recuperarte de nuevo. 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 Muy bonita canción, Sebastián. Ya cerrando el informativo municipal del día de hoy, tú tienes la última información. Agradecer a todos los vecinos y vecinas que nos escucharon. Así es, porque sabemos que los tiempos están un poco complejos. Vamos a compartir los números de teléfono de la red de urgencia y hacer harto hincapié y recordar que se puede solicitar una ambulancia solo en caso de emergencias médicas o accidentes las 24 horas del día, todos los días de la semana llamando a los números que te detallo a continuación. Red fija, toma tu lápiz para que lo puedas anotar. 2-2-4-8-1-5-7-7-8. Te lo repito, 2-2-4-8-1-5-7-7-8. O también directamente al celular que es el 9-6-4-6-8-9-8-0-7. Recuerda que tenemos que cuidarnos entre todos y les recomendamos guardar y compartir estos números de la red de urgencia. Para más información recuerda también que está en Facebook como Salud San Bernardo, donde se está publicando información relevante a todo lo que tenga que ver con el área de salud. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recordarle también que estén atentos a nuestras redes sociales porque se está publicando durante todo el día información importante para que la tengas ahí en claro, claro conocimiento. Así que Reinaldo... A cuidarse, uso de mascarilla. Sebastián, nos vemos mañana. Así que si Dios quiere, nos vemos mañana. Esto fue el Informativo Municipal. Recuerda que puede seguirnos en todas nuestras redes sociales y en www.sanbernardo.com Sigue escuchando Radio San Bernardo.